¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a responder un par de preguntas que me habéis hecho que son bastante interesantes, en cuestión una. Pero, bueno, primero recordar, el tema del curso, son seis meses, dije ayer un año, pero son seis meses gratis en el canal VIP, ¿vale? Y un mes gratis al comprarlo en dos plazos. Bueno, ahora veremos algo de eso. Bueno, paso. Es que soy muy val vendedor, pero lo recuerdo por eso. Bien, mañana tenemos un programa de ganar más dinerito, 500 dólares en una tarde de dinero gratis sin invertir. Tremendo, vais a flipar. Luego, J053 me pregunta que cómo me he preparado para estos últimos movimientos. Ya sabéis que normalmente os lo comento, pero lo voy a decir específicamente ahora. Y luego me interesa muy bien Javier Nieto, que nos recuerda, importante, una importante reflexión que ha hecho en los comentarios de YouTube, y es que los actores del mercado actuales no son los mismos que antaño. Por eso, cuando hacemos un análisis, tenemos que tener eso en cuenta. Como yo le he respondido, evidentemente, si fueran como los de antaño, serían un poquito más catastróficos y la volatilidad sería muchísimo más alta. Se nota, eso se nota. Técnicamente y el comportamiento, digamos, que es bastante... Se ha reducido la dificultad en ese aspecto, pero aún nos encanta porque también ayer o antes de ayer tuvimos en algunos comentarios, pues, alguien que decía que es que, joder, que Bitcoin, que era muy volátil, y que cómo íbamos a atraer a la gente nueva tal, yo no quiero atraer a nadie. Si yo cuanto más tiempo tarde la gente en venir, más tiempo durará el mercado así. Cuidado. O sea, decir, no, es que la adopción es lo más importante. Sí, eso está guay, pero yo cuanto más tiempo tarde en la adopción, más tiempo tendremos un mercado inestable, que es por lo que nos gusta. Es decir, no estamos en Bitcoin y quien diga lo contrario, miente. Es decir, estamos en Bitcoin por la volatilidad que tiene y porque sube, baja, ve. Quien dice Bitcoin dice cualquier otra criptomoneda. Si no estaríamos en el mercado tradicional. Es decir, si buscas otra cosa, vete al mercado tradicional. Si para eso está, ya está. Pero si estamos aquí es precisamente por la volatilidad, por la facilidad que tenemos en coger y meter un pepinazo de un día para otro y hacer ¡pam! Cash, dinerito. Si no sería, vamos, a jugar en Futuros, a jugar en Forex y poca leche más. Pero aquí, en este mercado, aún jugando en Spot, ¡ostras! Eso no lo vas a encontrar en ningún mercado. Entonces, yo por mí, que la adopción dure 30 años. ¿Cuánto hasta que yo me jubile? Bueno, pues espero jubilarme antes. Lo que pasa es que, bueno, como mi alma es tan joven, pues yo digo 30 años, 30 años, ¡ostras! Si me quedan 15. No sé. Bueno, 16. Que todavía no he cumplido los 50. Que tengo 49. Man, que os pese. Todavía estoy aquí para dar mucho por culo. Bien. Bueno, para dar mucha guerra. Que si luego alguno lo interpreta mal y no, 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 no. Eso es hacienda. Bien. Pues vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver cómo me he preparado. Voy a explicar. No cómo me he preparado para estos movimientos, sino cómo me he preparado para todos. Y luego, bueno, por varias peticiones que tengo yo por aquí. Y ya os digo, mañana veremos lo de los 500 dólares en una tarde sin invertir. Eso es tela marinera. Es un crack. Qué crack. Lo puede hacer cualquiera. O sea, no os penséis que es algo que... No, lo ha hecho uno, ya tiene mucha suerte. No, no. Planificado, bien hecho. Y, vamos, no hace falta ser muy inteligente. Lo hace cualquiera. Y se gana un dinerito. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y así no te vas a perder un montón de cosas súper guays, guays, guays. Bueno, en principio, Bitcoin, ¿cómo está? ¡Ay, bitcoineando! Parece, 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 ¿vale? Por la forma que tiene, que quiere hacer un rebote. Pero necesitamos salir de esta zona de caída. No lo hemos conseguido, ¿vale? Los 60.760, 800 tenemos que pasarlo con claridad, ¿vale? No vale llegar, tocar y tal. Entonces, bueno, en cuatro horas todavía se ve un poquito ahí, pues, como una especie de mínimo aquí. Un máximo, otro mínimo aquí. A ver si llegamos a un nuevo máximo o qué. Pero hay que empezar a hacerlo con claridad. ¿Por qué? Porque si no, pues empezaremos a venir a tocar otra vez. Si venimos a tocar otra vez esta zona para luego intentar volver arriba, mal asunto. ¿Vale? Mal asunto. Esa es la realidad. Empezamos a rebotar ya y empezamos a hacer mínimos y máximos crecientes. O esto, si volvemos a tocar esta zona, será, bueno, mal asunto. Para mí, muy bueno. Y luego ya cada uno. De momento, una hora, sí que podemos ver algo, ¿vale? Que es un doble suelo, un toque y otro toque. Eso está bien. En cuanto ha hecho el doble suelo, ha reaccionado bien. Ha generado un mínimo superior. Y ahora, ¿qué pasa? Que tenemos este máximo, ¿qué hace falta? Pues un máximo superior. Una vez que pasemos, veis esta zona de estas dos velas de aquí, 62.222 aproximadamente, hacia arriba, podremos empezar a pensar en algo. Sería lo ideal, ¿vale? Pero mientras tanto, el primer objetivo es pasar este mínimo de 60.770 al cierre, pues un poquito más arriba para luego hacer otro mínimo, otro máximo, y bueno, pues que en algún momento podamos pensar en romper ese 50% del canal, ¿vale? Que tenemos aquí la línea, pa, 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 pero que yo de momento, de momento no lo veo, no lo veo. También puede ser que lateralicemos, vengamos, pa, 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 pero yo creo que es que nos vamos a venir a tocar la línea rojita de este canal. Necesitamos, tenemos un toque y dos toques, pues necesitamos un tercer toque para luego irnos tú de mou. Tú de mou, para arriba, corriendo. Vale, esto en cuanto a Bitcoin, ¿vale? El resto de mercado, pues bien, gracias, ahora esta vela es de una hora, ¿veis? Aquí va cuatro minutos, pero ya está aquí tocando las narices, vamos, a mí que una vela empiece negativa no me dice nada, la cuestión es, ¿vamos a pasar la media de 50? Esta en una hora, pues bueno, vamos a ver, esta línea que tenemos aquí roja es una línea de tendencia también interesante a estudiar, ¿por qué? Porque hizo este máximo, este toque aquí, aquí se apoyó el dinerito y bueno, pues ahora parece que ha hecho un poco de resistencia, no sé si a la vuelta, ¿vale? Nos puede hacer de resistencia, ya lo veremos también, ¿vale? De momento, lo importante es que realmente esto haya sido un suelo, para los que quieran que sea un suelo, yo sabéis que no quiero que sea un suelo, pero si es un suelo tampoco le voy a decir que no, porque como he podido comprar ahí, en la zona que yo quería, pues bien, vamos a dejarlo así separado para distinguir la zona de rebote de la zona del Golden Pocket, ese pequeñito. Entonces, bueno, paciencia, paciencia, paciencia y más paciencia. Y ahora me dices, ¿cómo te has preparado tú para este movimiento? Bien, los canales normalmente son algo relativamente predecible, ¿vale? Relativamente predecible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a medida que sube un valor y un porcentaje suficiente, como para ver además que llegamos a una zona de sobrecomposidad muy importante, mi confianza va bajando, ¿vale? Es decir, yo en el momento que llegamos a este punto, que sería el precio aquí, y rompemos el máximo anterior, ¿vale? Mi confianza empieza a bajar. Entonces, yo ahí tengo mis primeras ventas, suelen ser siempre al pasar. Ya sabéis cómo marco yo, o que yo marco mis objetivos, mis TPs con Fibonacci, y bueno, aparte resistencias, todo es una serie de cosas. Entonces, a medida que yo voy llegando a una resistencia importante, y ya bien empezamos a generar un canal con un par de toques aquí, yo empiezo a vender. O sea, esto es trading. Entonces, zona de compra, pues bastante clara. O sea, y no es que, es que ya la marcamos en su momento. ¿Por qué? Porque después de haber pasado esta zona, que fue una resistencia importante, cuando nos apoyamos en ella, es zona de compra. Punto. Ya está. ¿Podría haberse ido más abajo y haberla cagado y haberse ido todo al infierno? Pues claro, pero es que es el riesgo que corres. Siempre. Ahora bien, ¿qué indicadores teníamos para decir esto es zona de compra? Pues uno, estábamos volviendo a probar la zona del soporte anterior y la probamos una, dos, tres y cuatro veces, ¿vale? En esta zona, en varios toques, o inclusive más. Habíamos pasado la zona de sobreventa, con lo cual era compra. No había más. Compra, soporte, probando, para arriba. Bien, a partir de ahí, una vez que paso el máximo de este movimiento anterior, de esta onda uno, tengo mi onda dos, mi onda tres, sé que tiene que ir por encima de la onda uno, y encima paso mi máximo anterior, pues yo, a partir de aquí, entre este punto y este punto, empiezo a vender. Evidentemente no lo vendo todo, ni de coña, pero vendo un tercio y dos tercios, por lo menos. Eso si no he vendido tres cuartos, dependiendo del momento, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si hubiera ido para arriba, ese tercio hubiera seguido para arriba. Fantástico. Ya hubiera mirado yo en qué momento a volver a acumular. Pero, como mi objetivo, y lo sabéis desde hace bastante tiempo, era volver a tocar la parte inferior, de hecho, este cuatro lo tenía aquí, ¿vale? Pero, bueno, lo moví aquí, porque, bueno, pensé, ya una vez que había pasado el 50% de esa supuesta caída, pues me podía valer y podía rebotarse para arriba, pero de momento parece que no, que sigue para ir a cumplir lo que tiene que cumplir, que es tocar, no sé, si aquí, si aquí, si aquí, no lo sé exactamente, ¿vale? Donde toque la línea de tendencia del canal, ahí lo que yo he vendido en su momento lo compraré. También he comprado una parte en la zona de rebote, porque es una zona de rebote que tengo marcada, está dentro de mi estrategia. Y a partir de aquí, hasta que llegue a la línea donde tenga que llevar, pues tengo una compra intermedia en la zona de 55, desde hace mucho, que ya lo sabéis los que seguís el canal, ¿vale? Y luego otra que está en la zona de 53.8, 53.9, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea. O sea, siempre antes de que llegue la teoría a la línea de tendencia, que si estoy delante, la moveré como me convenga, pero si no estoy en el ordenador, yo las dejo y al día siguiente, si se han hecho, cojonudo, ya está, tan sencillo como eso. Si no se han hecho, pues no pasa nada. Y con las que se hayan hecho ya, o las que ya tenemos, que nos vamos para arriba, pues fantástico, nos vamos para arriba. Ya tendremos más oportunidades. O sea, si lo mejor de este mercado es tener liquidez, porque oportunidades te la dan la Saircon, te la dan Bitcoin, te la dan, que evidentemente no estamos en todos lados, no somos Dios, ni aprovechamos todas, ni mucho menos, ni mucho menos. Y que muchas veces nos equivocamos, pues claro, y no vamos a seguir equivocando, pero esto es normal. Quien no se equivoque, oye, pues fantástico, bienvenido sea, tienes un método de la leche. Pero primero te equivocas. Segundo, mercados se dan la vuelta. Tercero, esto depende de terceros, no depende de ti. O sea, son muchas cosas las que se juntan. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Vamos a cometer errores, vamos a perder dinero, muchas ocasiones, y en otras muchas, pues lo ganaremos. Ya está, no pasa nada. Bien, dicho esto, una cosa importante, vamos a ponernos aquí en diario. ¿Qué ha pasado aquí con la visibilidad de las líneas? Yo no sé, tenía la visibilidad puesta para cuatro horas nada más, y sin embargo, de repente me han aparecido. Bueno, ya ves, esto de TradingView muchas veces, vamos a ponerlo en horas, para que no se me vean, es que no me mola, para eso las pongo. Y esta igual, esta es de cuatro horas, entonces quiero que ese rango, eso se vea solamente, a ver, ahí, y las de días se vean días. Bueno, de momento parece que este canal empieza, si empieza a trabajarse así, bueno, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué pasa mañana, si no cae más, o antes de caer más, rebota. De momento nosotros nos alineamos acercando para ir creando los canales en los que trabajamos. Importante, ¿vale? Si se confirma que esto es una parte baja del canal, vamos a ver qué pasa cuando llega arriba, o se pone a lateralizar, y no se aburre hasta que llega aquí, y no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Todavía no lo sabemos, pues de momento, paciencia, hay que observar, hay que mirar, ahora más que nunca, hay que tener, hay que armarse, paciencia es igual, una de las cosas para las que te preparas cuando llega esto, ten en cuenta que empiezas a vender, ¿vale? Una vez que has pasado tu máximo relativo, pues por ejemplo, si yo hago una medición, ¿vale? Y tenía un TP1 aquí, ¿vale? En esta zona me lo está marcando, pues aquí tenía una venta, una segunda venta la hice en cuanto tocó la línea, esta línea, ¿vale? Ahora el resto seguía para arriba, vale, fantástico. ¿Qué ha pasado? Que al final nos hemos venido más abajo, no pasa nada, pues a esperar, ya hemos hecho una compra, ¿vale? De esas dos ventas que hicimos y no solamente de la parte vendida proporcional de la compra, sino también de los beneficios, con lo cual ahí está, ahí está, estamos haciendo un poquito de interés compuesto, si no, esto no valdría para nada, bueno, sí valdría, pero que no sería lo mismo, entonces bueno, vamos a ver si empieza esto a descender y nos da la oportunidad de comprar en otras zonas, un poquito más guays, ¿no? Y hay que armarse de paciencia, hay que, yo como pongo, puse el otro día en el BIM, ¿no? O sea, no de nada vale, pues ahora compro otro poquito, ahora compro otro poquito, si yo tengo liquidez y cada 2%, estoy haciendo una compra, de verdad, que la bajada, que la caída, valga la pena, pues si aquí, en un día, hemos bajado un 5,5, pues bueno, sí te vale la pena, ¿vale? Si aquí bajásemos otro 5 y pico, pues te valdría la pena, que luego bajamos un poco más y te has quedado sin dinero, bueno, pero más o menos, has llegado con capital, con liquidez, a un punto bastante interesante, pero de verdad, no, es que ha bajado un 1, es que la gente empieza a mirar, empezáis a mirarlo, en velas de una hora y decís, ostras, se va para arriba ya, cuando estaba aquí, se va todo el 2 de moon, y de repente, y te cagas, y dices, joder, si podía haber comprado aquí, ya he comprado aquí, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, de verdad, si de verdad, el porcentaje de caída, va, 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 es importante, vale, pero si no, no, ¿vale? El resto, Ethereum está rebotando bastante bien también, no ha llegado a la zona de soporte, pero esto es algo bastante típico, primero, porque puede ser una banderita de osos, perfectamente, todavía, y caer, y segundo, porque muchas veces, tenemos un soporte natural, y resulta que el mercado dice, ay, me quedo ahí, fíjate, de 40, 70, a lo que es la parte superior del soporte, es un 2%, y por un 2% mucha gente, a lo mejor se ha quedado fuera, y tiene que empezar ya a comprar más arriba, no lo sabemos todavía, todavía es pronto, para saber si, realmente, yo creo que todavía va, va a hacer una caída, pero bueno, ¿que no lo hace? bien, ¿que lo hace? pues también, si es que, por eso hay que, hay que tener claro, lo que uno quiere hacer en el mercado, insisto, yo me equivoco más que nadie, eso es seguro, también trae más que nadie, entonces bueno, pues es lo que tiene, en cuanto a las altcoins, las altcoins, bueno, pues mirad, fijaros, Atom está de una zona, de posible rebote, trabajándoselo, y bueno, a ver si de verdad para y sigue, sería un buen síntoma, que altcoins como Atom, empiecen a rebotar, como estamos por porcentaje de cambio, en la parte negativa, IOTX, bueno, pues ayer también tiraron, hoy IOTA ha tirado un poco más, fijaros que ayer IOTX salió con IOTA, pero hoy, lo ha intentado, pero no ha podido, a principio, parecía que iba a hacer una vela un poquito verde, pero al final ha hecho, y la que realmente ha tirado era IOTA, ayer estuvo un poquito contagiada por ella, pero bueno, la verdad es que IOTX está en un punto fantástico, está haciendo aquí una banderita, dentro de lo que es el TP1 global, y por debajo del TP1 local, así que se irá seguramente después al TP2, está brutal, está inconmensurable, que se suele decir, y luego, bueno, la verdad es que los peticiones que hay son muy pequeñitas, no son nada, ahora vamos a ver las peticiones que habéis hecho contra el dólar, en la parte positiva tenemos los shorts de Bitcoin, que han subido un 47,55%, es una barbaridad, están empezando a subir con ganas, con fuerza, los cortos, esto nos puede mandar un poquito más para abajo, es lo que queremos, lo que deseamos, o por lo menos yo, así que bueno, bueno, a CRO, que decíamos de verlo, de hecho, está por ahí apuntada, hace mogollón de tiempo, hace mogollón de tiempo que yo no toco CRO, y esto es en KuCoin, pero yo juraría que lo tengo, ahora, bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos, pero lo raro es que no esté por aquí, hace mogollón, que no, qué barbaridad, bueno, ROSE, muy bien también, TVK, los Library Gates, un 12%, ole, ya vale más de 5 centavos, a ver si siguen así, BLOCK, igual, un 13, estáis preocupados por BLOCK, hizo su soporte, esto es diario, vale, pero es que en 4 horas, hizo un soporte fantástico, y a partir de ahí, pues mira, está, 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 está tirando de maravilla, San, también muy bien, otro proyectazo, ALICE, OGN, tirando de maravilla, esto es un poquito de fiesta, vale, y, 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 en la parte de contra Bitcoin, bueno, OGN igual, también está, está de maravilla, y vamos a ver en lo más positivo, bueno, el negativo, IOTX, igual, Polymyth, un poco, un poco es genérico, y Kake, que estáis súper atascados, va a ir sangrándose poco a poco, Kachin 10, el Kake, a ver si, a ver si sale adelante, vale, y luego, bueno, los cortos de Bitcoin, ROSE, rebotando un 18, MBOX, 18%, tremendo, AST, otro 13%, vaya, vaya, vaya par de días que lleva AST, OGN, igual, pues un 11%, una maravilla, ALICE, 10%, METAL, también, otro pellizquito, la verdad es que muy, muy bien, SHEM, ahí está, el otro día hablamos de ella, BERSH, también muy bien, bien, o sea, que en general, bastante, bastante bien, la TITA, la TITA, hay la TITA, que teníamos ahí esas compras, yo no me ha entrado, está con la compra que tenía aquí en la línea de tendencia, vale, no me ha entrado, pero bueno, que la vamos a hacer, sí que es cierto que tengo ahí entre medias, en 11,35, tengo mi compra, estoy en gran pérdidas, a ver si sigue rebotando, y oye, pues, pues está, porque técnicamente está de maravilla, así que, ahí las tenemos, las vigilantes, bueno, vamos a ir con las peticiones, porque están súper guays, eh, pa, 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 que tengo por aquí, eh, Sergio, que ha pedido a BAX, vamos a ver, yo creo que, la verdad es que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente del, al menos en, en Discord, no, estáis en valores muy parecidos, pero al final se comenta una cosa, se comenta otra, uno entra, el otro dice, yo voy a entrar, venga, vamos a empujar todos, a BAX, bueno, ya comentamos que podía ir en cualquier momento por el TP2, parece que se quiere lanzar a por él, yo creo que lo que debería hacer es después de pasar el TP1 claramente pues tontear un poco por encima antes de atacar el TP2, porque si no se puede meter un leñazo, más que nada porque está muy desgastado en cuanto a en cuanto al RSI, que sí que tiene muchos dientes de sierra y puede seguir creciendo perfectamente pero un descansito no le vendría mal para arrancar con más fuerza entonces bueno, el objetivo lo tiene ahí la parte baja en 121 que no está nada nada mal, por debajo soporte pues clarísimo, en 78-21 también la parte de los cierres en 84-85 también puede ser una zona bastante buena de soporte así que a darle alegría Monte, que pedí a hacer Reó vamos a ver el Cro como digo yo tengo dos, aquí tengo yo este, pues fíjate fíjate vamos a ver, tenía venta 1 y venta 2 aquí, en aquel momento que bueno pero yo llevo ya te digo, yo llevo desde septiembre sin verlo entonces, ¿qué tenemos por aquí? pues vamos a ver tenemos de toda esta zona otra zona de soporte importante yo creo yo creo, yo creo que esto fue venta 1 la venta 3 sería más o menos esta zona vamos a tirar porque tiene una pinta a ver este ta, ta, ta tenemos un TP1 vamos a verlo bastante claro al cual ha llegado aquí vale un TP2 en el cual es la lucha que tiene ahora mismo de no de no perderlo porque ha llegado perfectamente si llega al TP3 esto ya va a ser eh eh de escandaloso va a ser escandaloso si llega al TP3 va a ser escandaloso podría ser podría ser porque está está muy potente sabemos que es un valor bastante potente cuando se pone como loco bueno ya hemos visto las subidas que mete esto no es una subida extraña lo que pasa es que bueno luego tenemos que estar muy atentos a la corrección eh yo personalmente para entrar no está evidentemente si estás dentro puedes decir bueno vende una parte porque ya ha conseguido los objetivos ya los ha conseguido lo que tiene que hacer lo ha hecho ahora puede hacer un impulso más ¿qué pasa? que luego le va a venir una corrección y esa es la esa es la que hay que la que hay que atender la que hay que atender porque después es muy es muy direccional es decir fijaros que cada vez que tiene una subida tiene su propia corrección luego viene otra subida su corrección luego viene un subidón otra corrección entonces esta esta subida que hay aquí vale equivale a esta ¿qué le va a venir después? pues una corrección fácilmente del 50% eh en este caso nos viene una corrección fíjate al 0.68 0.78 perdón o sea cuidado 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 porque la que venga después puede ser bastante grande no quiere decir que la vaya a hacer de golpe evidentemente siempre tiene una zona ¿veis? en la parte de arriba además aquí igual en la parte de arriba una zona pues que hace el servicio sobre el doble techo aquí se estuvo bastante tiempo eh entonces bueno tener en cuenta que puede pegar la subida hacer aquí una pues un bar Simpson gigante y luego caer ¿vale? y caerá pues eso es que es lo que suele lo que suele hacer no quiere decir que lo vaya a hacer de toda esta caída pues algo similar a lo que hizo en la vez anterior ¿vale? sería una caída a esta zona eh zona de estos máximos anteriores aproximadamente este TP esta venta 2 ¿vale? es la que nos está marcando que es mucho sí pero es que es lo que hablábamos antes de la volatilidad de las criptomonedas es donde estamos entonces bueno yo ya te digo para entrar yo no entraría eh y simplemente pues esperaban eso me digas no es que tienes fundamentales de la leche y tal yo creo que el camino está hecho eh Saúl que nos pidió Litecoin también contra el USDT eh que yo sé que también igual hay bastante gente que hizo la subidón y ahora se ha metido el ostión eh vamos a ver porque eh bueno está está en zona de rebote claramente bueno claramente está en zona de rebote simplemente no es más ni claramente ni des claramente eh 0.78 ¿vale? eh ha caído ahí está rebotando por encima eh Golden Pocket Pro y empezará a ir a a la zona de 50 por ciento a 2.44 que es la parte superior de este soporte una vez que pase eso pues ya intentará ir otra vez a la zona de resistencia que intentó tocar con la que no pudo no no tiene más eh que sigue cayendo porque el mercado siga bajando pues yo creo que tendrá que venirse a esta zona de la línea de tendencia o o o máximo a 2.07 yo no más allá de 2.07 estos puntos que tenemos aquí no 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 creo que que llegue más la sangre al río si llegase pues que no me mojase es lo que hay eh piripipipipipipi ¿dónde está? ¿dónde está? esto Héctor Estelar Grande Estelar me gusta Estelar XLM bueno soporte ahora mismo está justo en una zona de soporte la resistencia en 0.42 que no ha podido con ella y se nos ha venido abajo creo creo que no perderá esta zona si el mercado sigue ahora empieza a rebotar y demás no perderá esta zona y seguramente tendrá bastante más fuerza para intentar romper esa resistencia objetivo objetivo sí primero la resistencia evidentemente y después tiene que venirse aquí a la zona de los 0.57 que no está nada mal no está nada mal ahora si el mercado Bitcoin sigue para abajo esperarla en el mínimo anterior que está en 0.25 o sea una caída bastante maja bastante maja vamos para comparar y decir ole 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 es una muy buena oportunidad ¿vale? yo lo veo así esto es contra el me lo has pedido contra el Bitcoin también a ver no pero también no me lo has pedido contra el Bitcoin ¿qué narices? vamos a ver por Estelar Estelar ¿dónde estás? XLM aquí vale contra el Bitcoin ojo está en su zona de mierda me explico en la parte baja además o sea que hay oportunidad de compra ¿por qué digo su zona de mierda? porque veis este rectángulo que yo tengo aquí puesto Estelar y mientras no salga de él hacia arriba no va a conseguir nada contra el Bitcoin está en su zona de mínimos mínimo mínimo ¿vale? estamos aquí a ver que tiene estos de los desastres varios pero yo no creo que Estelar se venga ahí o sea si se viene ahí ya apaga y vámonos apaga y vámonos vamos que si Estelar si a mí Estelar se me va a bajar estos niveles ya te digo yo que yo me no sé me empeño al coche lo que yo que sé lo que haga falta porque tremendo pero vamos para mí está en zona de compra de aquí tiene que volver a intentar ir a la parte superior que es lo que lleva intentando hacer desde que cayó aquí a la parte inferior de abajo desde septiembre del 19 fijaros que en este canal lateral entró aquí por la parte superior en junio del 19 llegó a la parte inferior en septiembre del 19 y a partir de ahí ha estado tonteando ¡ay! que me salgo para abajo ¡ay! que me salgo para arriba ¡ay! que me salgo por arriba para abajo e intentó hacer esta salida fuerte con con la super mega subidón del mercado y vino la hostia de mayo y no pudo y ya desde entonces no ha levantado la cabeza ha intentado sí que es cierto en algún momento levantarla ir a tocar la residencia pero no ha podido y ese no se ha ido abajo pero ¿qué pasa? que toda esta caída que ha habido aquí es una caída super consolidada veis que son muchas velas pequeñas a lo largo de mucho tiempo desde que empezó en junio hasta ahora entonces puede tener un pepinazo contra el bitcoin potente ¿vale? OGN contra el bitcoin creo que algo hemos visto de OGN no sé bueno da igual si no pues lo vemos otra vez estamos OGN aquí pam bueno 11% ya lo dice solo está en zona de soporte ya sabéis que a mí me gusta mucho ¿qué pasó? o ¿qué pasa con con OGN? pues vamos a verlo aquí vamos a quitar el auto el logarítmico porque yo no lo tengo en logarítmico tenemos una línea de tendencia con 1 2 3 4 toques pasamos después del cuarto toque hacemos un pullback ¿vale? subimos hacemos doble suelo y tiramos para arriba en el momento que pase a la línea de 100 se vendrá a la parte superior ¿vale? bueno primero tendría que pasar a la de 200 pero bueno no creo que sea demasiado problema tiene chicha de sobra para llegar como poco como poco a los 2600 367 de esas dosis ¿eso qué significa? pues que más o menos a esa zona es un 35% que es esta ¿vale? esta zona de aquí ahora bien una vez llegado a eso tendrá que hacer una banderita tendrá que consolidarlo para ir otra vez a la parte superior a un 65% a 2899 que es la parte en la que ya estuvo y la que debería estar una vez pasada esa tendrá que consolidar y seguramente vamos a ir a este máximo anterior de los 3677 y creo que hará lo propio con lo que tiene que hacerlo que es con el máximo relativo anterior una vez que rompemos una línea de tendencia de este tipo las posibilidades de llegar a otra vez a donde estábamos rondan el 80 85% entonces es bastante probable que pueda hacerlo ¿qué más tenemos por aquí? ¿a quién está lista? no y otra y otra por cierto mañana vamos a hablar de algo que si se vuelve a cumplir wow 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 bueno vamos a ver ahora qué narices bueno no lo vemos mañana que si no me enrollo mucho bueno David Vicente Iota Iota además veis esto está bien ¿vale? porque David me dice Iota entré en 1,78 entonces joder a mí me dais una idea un poco de cómo está el percal ¿vale? por dónde estáis pasando bien pues Iota entraste en 1,78 o sea que entraste a lo mejor como poco como poco a por aquí o sea cuando llegamos estamos poniendo una sobrecompra y bajó un poco y tú entraste si entraste aquí mal 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 vais vais ¿vale? si entraste aquí ¿vale? si te lo compro si te lo compro porque era un punto en el que podía haber un retorno no sé cómo estaría el resto del mercado ah bueno no porque es mayo no no ahí no podías entrar tampoco ni de coña o sea aquí ya dimos avisos de desastre nuclear antes de la caída si entraste aquí mal y si entraste aquí mal vais 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 mal pero bueno no pasa nada o sea si todos hemos entrado mal cuando cuantas veces hemos dicho easy 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 a tomar por saco pero bueno para eso está el aprender ¿vale? para eso está el formarse un poco ver cosas y ya está no pasa nada Iota el problema de Iota veis que ha tenido un mogollón de volumen pues está muy bien ha despertado la bestia pero el precio ha estado fluctuando ha tenido ¿por qué? porque también está el mercado rarito con bitcoin etcétera entonces es que joder las paga las paga muy mal también tiene una línea de tendencia ¿vale? desde este punto este punto no es que sea una super mega línea de tendencia pero bueno viene desde el verano ¿vale? entonces ¿qué pasa? que una vez que perdemos una línea de tendencia ya ha intentado aquí una vez pasarla no pudo se ha venido más abajo ha intentado otra vez ir a tocarla no ha podido entonces sí que está bien porque esta que tiene desde el inicio tiene un toque aquí tenía un toque aquí luego hizo una falsa salida se vino hizo otra falsa salida se vino a ver si esta vez ya confirma esta segunda vela por fuera y ya podemos empezar a pensar en quitar esta línea ¿vale? y que empiece a crecer primer objetivo de IOTA los 1.60 ¿vale? que es este máximo relativo que hubo aquí con este amechazo que dio aquí ese sería bueno el primer objetivo está aquí el 1.48 pero bueno digo importante ¿vale? el 1.60 después del 1.60 consolidar un poquito y volver a tirar ya si podría si se podría ir a por el máximo anterior pero todavía le queda ya sabéis que bajar bajar muy rápido pero subir a no ser que le dé por meter unos velazos de este tipo que también lo puede hacer de hecho pero es muy raro en IOTA o sea si veis la historia de IOTA son más bien un poco más pequeñas aquí sí que he metido alguna grande pero es que es muy raro ver velas de ese tipo de ese calibre son siempre las de caída sí pero las de subida veis que son subidas como muy consolidadas siempre ¿vale? inclusive las caídas también son amargan a cualquiera es lo que tiene IOTA es un poco como Tardano pues que pero claro luego mete el pepinazo y dice ostris es que desde aquí hasta aquí ¿vale? nos ha metido un 250% un IOTA un IOTA tela pues claro pues hay que esperar eso y paciencia mucha paciencia pero IOTA para mí IOTA es un hall ¿vale? IOTA es un hall y ya he explicado en varios programas que mientras el 5G no esté totalmente instaurado mientras esa esa internet satelital no esté funcionando también en todos los sitios va a ser muy complicado que IOTA y las IOTX tiren de verdad ahora bien ha venido la noticia del staking muy buena y pues le está dando mucha chicha y a lo largo de las próximas semanas se va a ver reflejado en el precio seguro pero paciencia ¿vale? paciencia Juan Manuel mana 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 vamos a mana 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 la tenemos aquí yo lo tengo puesto un poco en cuarentena en cualquier momento va a salir disparar el TP3 las cosas como son pero pero oh pero está haciendo una banderita ¿vale? puede volver a tocar el TP1 ¿vale? si consolida TP1 entre el TP1 y el TP2 tenemos un 44% o sea una auténtica barbaridad pero también si de donde estamos se viene a tocar el TP3 o a quedarse a mitad de camino estamos hablando de otro 37% es decir ¿qué haces? compras aquí esperas tienes paciencia ¿vale? o entras y arriesgas está la cosa complicada de momento nos está diciendo que oye oye que tío que fuerza tengo ¿vale? que la he recuperado ¿vale? en cuatro horas incluso veis este latigazo pues ese latigazo de cuatro horas que al final desde aquí hasta aquí estuvo un día y 16 horas no llegó a dos días para hacer un 47% oju 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 pues oye lo puedo volver a hacer en cualquier momento ¿vale? en cualquier momento pero eso ya depende del dolor que tú seas capaz de aguantar del riesgo de la paciencia creo que la media de 200 ciclos en una hora pueden ser una buena compañera de viaje ¿vale? y venir y decir bueno pues en 470 más o menos 475 307 ¿no? a ver si 307 308 hacer una comprita y oye me arriesgo me arriesgo y se me va para arriba pues fantástico y si no pues ya tendré que tener un plan para mejorar mi posición pero hay algo en una hora interesante ¿vale? y es esta vela esta vela es súper interesante ¿por qué? porque fijaros que cayó y según cayó se compró ras entonces por eso pienso pienso que en cualquier momento lo que va a hacer va a ser salir de esta zona disparado hacia hacia el TP3 dicho esto pues eso la media de 50 aquí 308 ¿vale? como hemos dicho en una hora más o menos podría ser una buena incluso donde está puede ser una buena compra pero es que claro no lo sabemos no lo sabemos ¿vale? pero pero si tiene pinta que en cualquier momento si se ha comprado así ¿vale? en cualquier momento igual que se compró aquí ¿veis? la mecha pum y se lanció disparado pues aquí se ha comprado ha tenido un latigazo y en cualquier momento va a tirar para arriba vamos eso es lo que yo creo claro luego ya lo mismo ahora ahora coge y hace una vela roja y dice ay me voy a ir a 1.60 espero que no de todas formas cualquier cualquier toque en la parte inferior otra vez ¿vale? 2.50 yo ni siquiera esperaría la parte inferior como poco en 2.50 es una pedazo de compra tremenda luego ya os digo después de esta mechón que hubo ahí aquí esto ya es 4 horas ¿vale? a mí me extrañaría mucho que volviese a caer ahí me extrañaría muchísimo bien pues ya no tenemos más petit joder bueno nos hemos ido bueno 38 minutos no está mal mañana vamos a ver una cosa que si se cumple si se cumple es la pera y aparte vamos a ver también es que mañana tengo 3 vídeos o sea tremendo aparte del de por la mañana con el a ver cómo cómo se ha aportado bitcoin tengo lo de los 500 dólares en una tarde sin invertir increíble eso lo puede hacer cualquiera ¿vale? y bueno se puede hacer 500 y se puede hacer más y hay un vídeo que es que el de la noche si pasa eso otra vez bitcoin to the moon así que bueno vamos a terminar con bitcoin ¿cómo está? ¿qué está haciendo? jeje bela roja bien perdonad el de una hora tampoco es importante por cierto vamos a ponerle la lengua en un momento a ver qué nos dice ay que no puede no puede tenemos la EMA 20 ¿vale? 1 2 3 4 ha pasado no ha podido lo ha perdido ha intentado pasar otra vez la vuelve a perder está tonteando demasiado con la EMA 20 cuando tontea de esa manera lo mismo venimos aquí volvemos a tocar volvemos a ir arriba y al final nos vamos a a caer con todo el equipo ya lo sentiría ya lo sentiría porque uff yo sé que hay gente pues que está diciendo joder si ya de una vez pues consigo hacer algo y es que es un poco el dibujo que yo os decía a la mañana desde aquí caímos hemos hecho esto hemos vuelto a caer parece que volvemos a hacer lo mismo para volver a caer y hacer lo que corresponda para ya intentar subir eso es lo que yo creo que vamos a hacer no sé voy a guardarlo ahí a ver si se queda ahí se cumple de alguna manera pero vamos más o menos es lo que yo lo que yo me espero si nos vamos para arriba porque ya hagamos algo así como esta zona toquemos tonteemos y al final nos vayamos bueno podría ser pero este es que no voy al mercado con suficiente fuerza como para como para hacerlo o sea si nos fijamos en el volumen si hemos tenido aquí una vela fantástica bueno varias velas bastante mejor mejor de lo que había porque era un poco desastroso lo que había en cuanto a volumen yo pedía volumen y toma volumen toma dos tazas pero ya empezamos otra vez a tontear ya me entendéis entonces si tonteas y te aburres lo que haces es bajar a buscar más dinerito y ya está ahí viene más y coña que queremos además sería un esquema muy parecido a este ¿veis? una primera bajada horizontalizar bajamos horizontalizamos aquí ya vemos que el soporte es bueno una, dos, tres, cuatro cinco veces cinco veces y boom para arriba ¿vale? eso es un poco lo que buscamos y esta primera caída con esta cosa y caída ya la hemos hecho que es esta primera caída con esta cosa y caída ahora estamos tonteando ahí pero no sé si vamos a seguir tonteando lateralizando hasta que lleguemos ahí obtenemos yo creo que tenemos que caer y ya está eso es lo que yo creo punto pelota y a las santas para juegas y que nos arregle la navidad este movimiento porque para final de mes y luego ya empieza el 25 de noviembre 20 algo de noviembre a subir y ya empezamos diciembre uo tu de mundo así que chicos y chicas como digo siempre invertí con mucha cautela y que la paciencia sobre todo la paciencia os acompañe y que la paciencia nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video